Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes, Richi. Hola Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay que ponerle color a eso, ¿no? Claro, claro, hay que ponerle mucha energía ante todo, y buena energía. Y así es, porque Independiente Santa Fe mantuvo su invicto luego de ganarle al Junior Martín Cardetti, ganó el duelo de técnicos argentinos ante Juan Cruz Real. Fue un muy buen partido el que se vivió en el campín, y el equipo cardenal se impuso 2-1 gracias a un gol en media distancia del defensa José Ortiz, quien se había equivocado precisamente en el gol del empate parcial del Junior, cuando el partido se puso 1-1. La garra, de verdad, ayer se vio ganas en la cancha de los jugadores de Junior y de Independiente Santa Fe. Bueno, la jornada significó además las primeras victorias del campeón deportivo Cali y del atlético Bucaramanga. El equipo dirigido por Rafael Dudamel superó sin teo al Deportivo Pereira. Bucaramanga le ganó alianza y espera con ansias al goleador Dairo Moreno. Bueno, y más... ¡Muchia al Dairo Moreno! Sí, Dairo Moreno. Ojalá que llegue con muchos goles, ¿no? Sí, claro que sí. Con muchos goles. Eso es lo que están esperando de él en Bucaramanga. Pues el partido más llamativo de hoy se jugarán el Atanasio Girardot, entre Nacional y el Deportes Tolima. El equipo verdolaga llega invicto y con aire en la camiseta, después de haber superado en el campeón nada más y nada menos que a millonarios, aunque su técnico Alejandro Restrepo... Bueno, hablamos de la CONCACAF. Canadá, Estados Unidos y México serían hoy los clasificados de la CONCACAF a la Copa del Mundo tras una intensa jornada en la que Panamá y Costa Rica conservaron opción de repechaje. Canadá quedó a un paso luego de superar a El Salvador, Costa Rica, que es dirigida además por Luis Fernando Suárez. Le hacemos mucha fuerza porque le ganó de visitante a Jamaica y mantiene las posibilidades de disputar el medio cupo de la RP. Richie, hoy Caimán es Escolombia en la serie del Caribe. Sí, Andrea, todos unidos porque es la primera vez que llegamos a una final. Enfrentaremos a la novena loca los gigantes del Cibao, dirigidos además por el colombiano El Pipe Urueta. Bueno, la alcaldía de Barranquilla abrirá las puertas del diamante Edgar Rentería para que los aficionados disfruten de esta gran final. Vamos, Caimanes. ¿Se ha bailado el avioncito? No, todavía no. Le tengo que cobrar el paso porque de verdad, felices. Miren, no nos podemos dar... Todo no puede ser malo. No, todo puede ser tan triste. Hay noticias muy buenas también y el béisbol nos deja sonreír. Todo en Deportes, gracias por acompañarnos. Fuerza, fuerza a Caimanes de Barranquilla. Ojalá que mañana aquí nos encontramos hablando del título de... Aquí nos hablamos de Caimanes. Todo en Deportes y ustedes no se muevan. No se muevan, no se muevan. Ya volvemos con más noticias de Resinero.